Los centros comerciales de Estados Unidos son este viernes un lugar de asistencia masiva ante la ansiedad que genera el llamado Black Friday. Una jornada que puede alcanzar durante los próximos días más de 960 mil millones de dólares en ventas. Según estimaciones de la Federación Nacional de Minoristas, el objetivo de muchos es buscar las mejores ofertas. Pues están buenas, 50%, 60%, lo único que hay que esperar es hacer filas para pagar porque está lleno. En el sur de Florida la cacería de descuentos en vitrinas y negocios se combina con el turismo de Miami. Eso se demuestra desde bien temprano en la mañana de viernes negro. Vienen por las mañanas, se van por las noches, vienen listos con las maletas vacías, listas para llenarlas e ir de compras. Este es el día que el comprador, este es el día de sus sueños, vamos a decir. A lo largo de Estados Unidos, más de 182 millones de clientes van a comprar desde este viernes hasta el domingo. En este centro comercial, turistas de otras ciudades de la nación y de la región aprovechan para llevarse las valijas llenas de ropa nueva. Lo que pasa es que además de eso estoy de vacaciones, entonces es como justo estoy matando pájaros de un tiro, como se pueda decir. Ropa de bebé, bueno sí de bebé para mi nieto, zapatos y ropa de dama, por supuesto, carteras. Estamos buscando de todo, ofertas, ofertas, muchas ofertas. Venimos de España y sí, a pasar unos días y a comprar, ya de playa. Muchos de los compradores atienden las recomendaciones de los expertos en mercadeo, aprovechar ofertas reales para adquirir los regalos de Navidad. Aunque los descuentos pueden alcanzar hasta un 70%, según cálculos del portal WalletHub, 35% es la oferta más común que se registra en el país durante este día. José Pernalete, Voz de América, Miami.